Y así iniciamos con la siguiente lucha de esta noche, ya tenemos pues la presentación y nuestro compañero Jonathan Ortiz que nos acompaña, gracias Jonathan Ortiz por acompañarnos en esta lucha. Claro que sí, ahora cuidado en esta lucha, vamos viendo que manera que contienda, estamos por presenciar aquí el Arena Roberto Paz y cuidado porque aquí este mismo Neptuno, estamos viendo Jack llevando con todos los planos, dice uno solamente queda uno y cuidado porque estamos viendo también al Voodoo Max, que manera lo estamos viendo aquí presentándose el Arena Roberto Paz, la peste negra en contra de los chicos. El nuevo Voodoo Max tratando de basar al medio cangrejo, al nuevo Neptuno, pero parece que Voodoo Max está el hombre satisfecho de castigar al nuevo Neptuno, vemos que va a pasar contra los chicos Persebes, la peste negra con los chicos Persebes, suena algo idéntico, se parece, no sé, por el cotorreo que se trae nada mejor, ¿no? Claro que sí, pero en este homenaje a Roberto Paz, este fundador de la Arena Roberto Paz y también un buen luchador, un buen gladiador, claro que sí, un homenaje muy especial hacia él y cuidado porque aquí uno también sacando la escuela, la garra que trae, donde viene el proveniente del Arena Roberto Paz, ya lo derrumba este mismo Voodoo Max y cuidado porque aquí lo está castigando las piernas y cuidado porque sí lo está llevando, ¿qué dice petardo? Y castigando también la cintura, ¿qué manera? ¿qué castigo? Lo estamos viendo por parte de este mismo Voodoo Max y Neptuno aquí resistiéndose en esta lucha y ahora cuidado porque el mismo Neptuno también llevándose aquí a este mismo Voodoo Max y castigándolo Lubén Jos Daniels. Quiero que sí, como tú lo comentas, vamos a ver qué va a pasar en esta lucha, vemos el conteo de tres, lo trata de llevar por ahí, vemos cómo el nuevo Neptuno lo trata de llevar con espaldas planas, mientras tanto el nuevo Voodoo Max parece que Neptuno está haciendo lagartijas, que me hago una lagartija y yo se lo voy a contar, pero mientras tanto parece que Voodoo Max no se deja impresionar, se dan el respeto ante todos, el relevo que ahora sí viene el ingreso del mismo Olimpo, Olimpo está ingresando para enfrentar ahora así con el mismo hijo de Mister Niebla, recordar el gargajo super estelar que se veía en la arena México, me daba asco pero no le hace si era verde o blanco. Claro que sí, recordando al rey del guaguancoa, recordando a su padre, a ese gran gladiador que estuvo en la arena México, estuvo en la triple A, estuvo en grandes recintos y también una rivalidad que quedó pendiente, como es Mister Niebla, y el mismo, el mismo abismo negro, ojalá se llegue a enfrentar el mismo hijo de Mister Niebla, y el mismo fiscal que puede salir algo, o esperemos que pueda salir algo, pero por de mientras disfrutar esta lucha, porque el mismo Chocorrol lo estamos viendo en contra del mismo hijo de Mister Niebla. Sí, recuerdos cuando hacía la triple A y el consejo, pues qué rivalidades había entre Mister Niebla y el mismo abismo negro en ese tiempo, y creo que la dinastía se puede enfrentar con lo que ha pasado en su momento con el hijo del santo y Blue Demon Junior, creo que esto puede pasar en cualquier momento, mientras tanto vemos cómo el nuevo Olimpo se va a tratar de llevar con derribar a su oponente, castigue la pierna izquierda, trata de presionar el mismo Olimpo, mientras tanto, el mismo Olimpo es llevado con ese enganche de lona, el hijo de Mister Niebla, debutó en la arena Guadalajara, fue una de sus primeras luchas, pero vemos inmediatamente cómo lo trata de llevar en su enganche, fue una de sus primeras luchas, no digo que la primera, fue como la quinta o la sexta, no sé, pero fue una de sus primeras luchas, que vaya dato, que estamos presenciando, aquí en la arena Roberto Park, este hombre que también tiene buenos recuerdos de la perla zapatilla, porque no es la primera vez que viene este hombre, pero aquí la altura que tiene, es este mismo hijo de Mister Niebla, cuidado con esas tijeras que se está llevando, viene este mismo Olimpo, cuidado porque si, lo están llevando, no se están coordinando, pero con ese enganche llevándolo, ahí en la misma lona del cual la trena Roberto Paz, y va nuevamente con ese enganche para derrumbar así al mismo Olimpo. Y así vemos como el mismo hijo de Mister Niebla, buscando la celebración en grande, mientras tanto vemos ahora sí, pues la peste negra, parece que Olimpo también, vamos a ver qué va a suceder, parece que pues la altura, pues no mide, ya hemos visto que en muchas ocasiones chaparritos se enfrentan a altos también, y creo que ha habido ocasiones que el mismo chaparrito le gana a los altos, o por la misma ocasión de hombre o mujer también, o mujer le han ganado a hombre, creo que pues ya no hay diferencia en la lucha libre, ya todo ha evolucionado, y vemos como lo trata de esquivar el hijo de Mister Niebla. Claro que sí, cuidado, recordando también, hablando chaparritos, el mismo Rey Misterio, una leyenda de la lucha libre, y ahora cuidado porque Caníbal, Caníbal Junior enfrentándose con este mismo Dark Power, en esta lucha, en esta arena, Roberto Paz, homenaje al gran señorón, como es Roberto Paz, y cuidado porque ya se va con un cuadro de cuerdas, rápidamente este hombre que tiene una agilidad espectacular, ahí sí lo recibe, el mismo Caníbal y ya estos rudos, la peste negra, aprovechando y tomando la batuta de... ahí ahora sí lo estamos viendo, qué manera, qué castigo, lo estamos presenciando y cuidado porque aquí la gente también, muy alterada, lo que pasa aquí en su casa, ven a Roberto Paz se llevan así, al mismo limpo, con esa catapulta, y cuidado porque con ese codazo logran sacar el cuadrilátero al mismo limpo, y cuidado porque ya se va el mismo Caníbal Junior con el mismo Dark Power, y así Mr. Niebla, recibiendo a este mismo chocorrol como lo dicen algunos, y cuidado porque así Mr. Niebla imponiendo, claro que sí, en su casa, la arena, Roberto Paz, ahí Neptuno, claro que sí, en contra de este mismo voodoo y la peste negra, sigue teniendo la batuta y recorriendo los pasillos de la arena Roberto Paz Caníbal llora con la persecución que está trayectando llevar a... Y así lo estamos viendo, qué manera, qué golpe está proporcionando nuevamente el mismo Caníbal Junior, y cuidado porque Kike, estos hombres están duramente, llegaron a la perla de la batida con todo, a demostrar su calidad y el bailecito de este mismo Mr. Niebla Mr. Niebla que ahora sí, vemos cómo está haciendo polémica debajo del cuadrilátero Burumaz que le quiere quitar la máscara al mismo Neptuno, pero viene Caníbal Junior, parece que el hombre agarra inspiración, el hombre va a saltar con esas patadas en cascada para el pobre Neptuno, están dominando pues en esta lucha, mientras tanto, qué calorón, qué calorón, claro que sí, está haciendo demasiado calor, y cuidado, qué beso se acaban de dar estos hombres, estos hombres que la verdad, pues ya se conocen de pi a pa, y cuidado porque la gente se deja entregar con estos hombres como es la misma peste negra, el mismo Burumaz, Burumaz, Caníbal Junior, y el hijo de Mr. Niebla, y ya nuevamente se sube el mismo dar power en esta lucha, que lo estamos viendo a homenaje a Roberto Paz, y cuidado porque aquí estos hombres ya quieren desnudar al mismo dar power, mis huecos. Al hombre lo están desnudando, pero se le veste el calzón, le acaba de echar por ahí un raquetazo, que se los eche todo, ahora sí, a plenos raquetazos, pero vamos a ver como Burumaz, el hijo de Mr. Niebla, están tratando de resortear entre las cuerdas, al mismo dar power, el mismo dar power brinca por encima de su oponente, le ponen ahora sí, el murallo no lo consigue, resortea ahora sí, se lleva a ambos, ahora sí, y el nuevo Caníbal Junior, parece que está por allá, lo busca con el espía, lanza, que lo trata de llevar dar power. Tremenda lanza, y cuidado porque aquí el mismo Olimpo, reguilete con quebradora, al igual que Metuno, y ahora sí, estos hombres, los chicos Perseves, están temiendo y están respirando en esta contienda, y cuidado porque ahora sí, el buen Caníbal no sabe de dónde está, no sabe qué acaba de pasar, le acaban de reiniciar el Windows, y cuidado porque dar power ya se va en contra de este mismo hijo de Mr. Niebla, y qué altura se carga a este hombre, este gladiador, que sigue el legado de Mr. Niebla. Sí, sí, se carga a mucha altura, que lo bajen de la altura, el mismo hijo de Mr. Niebla, ese hombre, es... Y ahora sí, viene el mismo Dark Power, qué manera de dejar la humanidad a este mismo Voodoo Match, y cuidado porque ahora lo estamos viendo, qué manera, qué golpe se acaba de llevar este mismo Voodoo Match, y ahora sí, cuidado, muy atentos porque aquí la peste negra no sabe lo que está pasando, y la gente diciéndole que beso, 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 y cuidado, porque ahora sí, lo estamos viendo, y también ahorita que lo ando viendo, un saludo a nuestro amigo Gerardo de la Rosa, que se hizo presente en este evento, homenaje a Roberto Paz. Sí, creo que sí, Gerardo de la Rosa, que está presente en esta lucha, gracias por la compañera, Gerardo de la Rosa, me debes, me debes, me debes la sonrisa, pero vamos a ver ahora sí qué va a pasar con esta lucha, que el hijo de Mr. Niebla anda medio cachondo, el hombre, pues ahora sí está en temperatura, está en temperatura, el hombre está en regla, el hombre que se lo mida, ahora sí vamos a ver qué va a pasar, pues el hijo de Mr. Niebla, que le midan ahora sí, pues lo que está pasando debajo del cuadrilátero. Claro que sí, cuidado, porque aquí el Neptuno se pone en contra de este mismo Caníbal, que logra respirar, logra esperarse, y cuidado al estilo de Mr. Niebla, no lo cachó, yo vi que no lo cachó mi buen José, y qué raquetazo, que le brinda Caníbal a Neptuno, y Neptuno haciendo también lo mismo, y ahí se van, uno, uno, duro, y daca, estos hombres, demostrando la calidad que tiene en esta mano, y cuidado, porque logra derrumbar nuevamente, raquetazo, patal, abdomen, y viene, toma impulso, y cuidado, porque así lo está sorprendiendo, Neptuno, reguilete con quebradora. Y mientras tanto, vamos a ver cómo trata de llevar eso tanto de escuela, mientras tanto, le pone zancadilla, muy bien, viene Neptuno inmediatamente, lo lleva con esas patadas encascadas, le acabo de remarcar inmediatamente las patadas en el lomo, mientras tanto, el hijo de Mr. Niebla, el hombre está dispuesto a acabar con el niño Neptuno, y mientras tanto, un público escandaloso, que se escuche en toda la arena de Roberto Paz, retumbando en un pleno homenaje de Roberto Paz, un luchador que, pues, ha estado en grandes momentos de la lucha libre, mientras tanto, escalita al cielo, amenaza, busca el restaurante de escuela, mientras tanto, el hijo de Mr. Niebla, con esa estatura, busca el enganche. Claro que sí, con la misma estatura, y cuidado, porque sí está festejando, y tomándose su tiempo, este Mr. Niebla, cuidado, porque sí se logra zafar, ya sienta este mismo Neptuno, cuidado, porque viene Mr. Niebla, y aquí, restregándole toda la humanidad a este Mr. Niebla, integrante de la peste negra, y cuidado, porque sí lo está llevando, qué manera, qué azote, y cuidado, porque ahora, eh, toma impulso, viene con el jugador de cuerdas, y rodillazo el rostro. Parece que ahora sí, pues, ha dejado muy mal, Caníbal Jones está bailando, que le traigan tubo, pero mientras tanto, vemos ahora sí, como el hijo de Mr. Niebla, pues, haciéndose palabras que algunos de los aficionados, el que entra es el mismo Olimpo, el hombre que perdió la máscara, en una promoción de impacto, y vamos a ver ahora sí, qué va a pasar, pues, en esta lucha, pues, el mismo Olimpo, está dispuesto para enfrentar, y trata de menacer con el hechazo, no trata de esquivarlo, mientras tanto, Olimpo busca el resto de las cuerdas, busca el enganche para el grandulón, que es el hijo de Mr. Niebla, cuidado con Gilbertona, casi le pegan, y lo lleva con esas patadas, mientras tanto, el hombre busca el esquinero, la rapidez y la agilidad de Olimpo, no se cuenta, si no se ve, y la velocidad que lo trata de llegar con enganche. Qué manera, qué agilidad, por parte de Olimpo, y viene rápidamente, parece que iba a volar, pero se aparece el mismo Voodoo Max, y dice que ahora le toca conmigo, que se ponga con alguien, de su vuelo, de, 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 también físicamente, y también, no quiero ser discriminante, pero también el mismo color de piel, para desmuestrar, quién es el mismo Chocorrol. El mismo Chocorrol, claro que sí, yo no soy un Chocorrol, y se me antojó, darle una mordida a ese Chocorrol, no a ese Chocorrol, sino a los que venden Marinela, porque ese Chocorrol, la verdad, no sé qué voy a tener en ese Chocorrol, si, si la cajeta blanca, lo que va a salir, pero vamos a ver qué va a pasar. Ah, sí, cuidado, porque ahí ya se está atravesando, el mismo Voodoo Max, este ring de la arena, Roberto Paz, sí, que está maldito, mi buen, mi buen Fox Daniels, y ese raquetazo que se ponga vivo, que se ponga a luchar, a chambear, como dice este mismo Tani, que le mandamos un danzaduro, y cuidado, porque así, burlándose este mismo Voodoo Max, al mismo Olimpo, y cuidado, porque así, esa serie de golpes, cuidado, porque ahora nuevamente toma un gran impulso, rellazo el rostro, por parte del mismo Olimpo, va nuevamente, y también pastigo, eh, la rodilla, el rostro del mismo Olimpo, y cuidado, que así lo está azotando, en el centro del coagulátero, ya sale este mismo nocturno, pero ya está entrando el mismo Dark Power. El mismo Dark Power que dice, permíteme, permíteme, pero parece que Dark Power va a hacer algo, le dice, voltea para arriba, parece que la engañó, no quepa arriba, pero mientras tanto, salta por encima de su oponente, lo trata de darle, ahora cierra hasta tres descuerda, el mismo Dark Power, se está topando con pared, es el nuevo Burumas que lo es llevado con enganche, mientras tanto, una vez más, busca las patadas, lo saca por la segunda, casi le cae al niño de la sonrisa que trae por allá, pero mientras tanto, está sacando la lengua, y no la lengua de algo cachondo, sino la lengua de algo más deteriente. Así es exactamente, cuidado, porque sí, estamos viendo a Dark Power, que falló con esas bastadas, y qué tal ese manotazo, la espalda del mismo Dark Power, que lo llevan de esquina a esquina rápidamente, este mismo Caníbal, que ya lo hemos visto, el Arena Jalisco, Arena Roberto Paz, y la misma Arena GDL, y cuidado que sí lo está llevando, azotándolo, el Alon le fue ilátero, va nuevamente resorteando, cuidado, porque así lo está llevando al contra de franas blandas, dice uno, y solamente queda uno, este petardo, que le está contando muy, muy lento. Y el mismo, Caníbal Junior, con un estilo de pistola, lo tiene con Filomena, que Filomena lo acaba de conectar, pero ahora sí, a la carga, esto ha comenzado, y cada quien con su pareja, cada quien con su chambelán, y parece que lo van a llevar ahí de esquina a esquina, de costa a costa, pero parece que vemos los raquetazos que están pegando cada uno de sus oponentes, lo trata de llevar ambos cuerpos chocando, y parece que Budambás, el hijo de Mr. Niebla, están a punto de culminar, no se me van a vender los deseos ni los horóscopos, pero yo sé que va a ganar la peste negra. Claro que sí, yo también estoy con la peste negra, y cuidado, porque ya se iban a equivocar, va con el juego de cuerdas, tiene las tijeras por parte de la, mismo los chicos Percebes, y cuidado, porque parece que amenazan con volar, viene, toma impulso saliendo, entre segunda y tercera, qué manera de salir volando, surcando los aires, y solamente se queda dar power, en contra de este mismo, como es el mismo Caníbal Junior, cuidado, porque así lo está llevando, una especie de cavernaria, y sí, se está rindiendo, los chicos Percebes, y la victoria se la lleva, la peste, la peste negra. Caníbal Junior acabando con esta lucha, impresionante lo que acabamos de ver esta noche, la peste negra, mi hijo de Mr. Niebla, Budumax, y por supuestamente Caníbal Junior. Así, con el ritmo de la canción, de la peste negra, se llevan la victoria a casa, en este homenaje. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Se Levan. Es muy fácil y sencillo, ingresa a nuestro canal de YouTube, y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar, y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Se Levan. Pero a ver, mi José, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre, y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Reina Obscura, y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá, prueba de que cenamos en el mejor lugar. ¡Hey! ¿Qué tal a todos, mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones, ya lo saben, mi gente. Mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. ¡Hey! ¿Qué tal a todos, mi gente? Los saludos son los míos estruendos. Le hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero, a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de la arena GDL. Vayan a probarlo. ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar. Su amigo, el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Pues se vengan al asadero. A un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos. Y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita. Doble salchicha. Ah, no, hombre, mira. Así nomás. Es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero. Lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense a cenar. Su amigo, el hipócrita. Les dice lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó. La iglesia de ingenio. Gracias. 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 Gracias.